No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temerés en mi Señor. El Nauradí me dejará, yo vivo por fe, él me sostendrá. El Nauradí me dejará, yo vivo por fe, él me dejará, yo vivo por fe, él me dejará. Un día vendrá otra vez el Señor al cielo, él nos llevará. Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temerés en mi Señor. El Nauradí me dejará, yo vivo por fe, él me sostendrá. El Nauradí me dejará, yo vivo por fe, él me sostendrá. El Nauradí me dejará, yo vivo por fe. El Nauradí me dejará, yo vivo por fe, él me dejará. El Nauradí me dejará, yo vivo por fe, él me dejará. El Nauradí me dejará, yo vivo por fe, él me dejará.